Televisa presenta La misma noche que Cristina Almedo murió, mi suegra me pidió que le ayudara a recuperar un documento ¿Qué clase de documento? ¿Qué clase de documento? Ahí va a entrar el troma ¿Y entonces cómo te lo aprendiste para que no te falle? Cuando la luz se fue Ok, ensayamos la siguiente, por favor ¡Belen! 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 ¿Y le dices? Sé que han sido unos meses difíciles para ti y no me gusta verte tan desalentada Por ello estoy preparando una pequeña sorpresa No es necesario Tú también vas a estar... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No hace falta que vaya con Belén Ya debe estar llegando a la partera Y a Teresa en una situación tan delicada como esta La situación delicada está aquí, doctor, con mi hija No, ma... Es que ya... Yo no voy a poder hacer esto Sí, vas a poder Pero estoy acá con ella ¡Déme el agua! ¡No, por favor, mamá! Se lo suplico Ahora vuelvo Por favor, madre, por favor, se lo suplico ¡No! ¡Ya! ¡Sofía! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! Listo Con el gusto ¡Que prepara el coche! ¡Le dije! ¡Y también la cámara! ¡Gimiano! ¡La Brasilia! ¡Montraron las marcas de sus huellas sangrantes, eh! ¿Qué dices? Así no se puede Tengo que echarle más ganitas, eh No todo es tiempo extra ¡Vamos! ¡Apuntador! Les hablan, cabina Soy Franco Póngale más parlamentos a Lalo Está extraordinario Por favor, te encargo ¿Meństas? Me pertenido Sonido